¡Cristian! ¿Qué son los Booktubers? Bueno, estábamos buscando por internet y descubrimos todo este fenómeno de los Booktubers. Gente que se está dedicando a tener una rutina dentro de YouTube para leer libros, hacer reseñas de libros y realmente compartir esa cultura literaria con los demás desde sus canales de YouTube. Y mientras aprendíamos más de los Booktubers, Freddy, me acordé que tú tienes un libro. ¿Cómo va el libro? Mi libro se llama Guía de Emprendimiento Postapocalíptico. Lo encuentran en guiadeemprendimiento.com. No tienen que preocuparse con cómo escribirlo. Con la E, sin la E, sin el D. Tengo todos los dominios posibles. Simplemente vayan a guiadeemprendimiento.com y los va a redireccionar. Es un libro de ciencia ficción especulativa. Esto significa que no es el libro de ciencia ficción que habla de naves espaciales y del futuro lejano. Es un libro muy cercano. Es más, tengo aquí una pequeña reseña. Dice, ¿qué es esto? Es un libro episodico con un nuevo capítulo cada lunes. Es el año 2026. Bitcoin es la moneda por defecto y el protocolo para transferir dinero. Internet es peer-to-peer y ya no existen los proveedores de Internet. Ya muere el territorio Telmex. Los satélites murieron por algo que ocurre en el primer capítulo. El Medio Oriente es un superpoder y con él, el continente bolivariano de América. Existe una nueva reorganización de poderes alrededor del mundo. Se puede leer desde el capítulo 1 y es parte de lo que les queríamos mostrar con todo este cuento de los booktubers. ¿Me estás diciendo, Cristian, entonces, que un booktuber es una forma más barata de hacer un audiolibro? No precisamente porque no estamos hablando de libros creados por las personas, sino del reunirse y transmitir esa experiencia de disfrutar un libro. Leer en voz alta para los demás. ¿Hacer una reseña? ¿Qué te pareció el libro? Etcétera. Básicamente, esas reseñas llevadas hacia YouTube. En inglés el fenómeno es muy importante, pero en español cada vez tenemos más personas que se están sumando a hacer booktubing. Y no solo eso. Hay booktubeatón, ¿sí? Booktubeatones. Donde varias personas hacen reseñas y comparten de los diferentes libros que están leyendo. Obviamente lo hacen a través de Google Hangouts en vivo con otros compañeros. Es para compartir. Es básicamente... Quiero salir de casa un rato a... Bueno, no quiero salir de casa. No quiero salir de casa, exacto, porque odio el mundo exterior. Pero quiero compartir con los demás un poco de lo que está pasando. En Facebook hay varias comunidades de booktubers hispanos. Hay booktubers en Perú. Hay booktubers en México. Hay booktubers españoles. Voy a compartir por ahí un par de enlaces. Más que todo el de booktubers en español que está en Facebook. Por si a alguien le interesa el tema y lo quiere ver. Así que me voy a Twitter y mando un mensajito. Muy bien, pero antes hay algo que también tenemos y es audiencia. Audiencia, pueden gritar y a las 3 decir hola muy fuerte. 1, 2, 3. ¡Hola! Muy bien. ¿Algunos de la audiencia han visto antes el libro? El libro que estoy escribiendo yo, Guía de Emprendimiento. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? No. ¿Tú? Ok. ¿Y qué opinas del libro? No, 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 espera. ¿Puedes acercarte a Santiago Isman, por favor? Si no te molesta rápidamente. Solo rápido. A veces tenemos audiencia y hoy tenemos la fortuna de tener una audiencia bastante interesante. Entonces, ¿podemos hacer switch de cámara, por favor? Muy bien. Ahí no entraste. Creo que te va a tocar hacerte al ladito de Santiago. Al lado de Santiago. ¿Cómo te llamas? No, no tienes que ser tranquilo, Santiago. Solo por ahí. ¿Cómo te llamas? Diana Romero o Ale Marciana. Ale Marciana. ¿De qué es ese tal libro de Guía de Emprendimiento postapocalíptico? ¿Qué es lo que has visto hasta ahora? Es una escritura futurista. Pues lo leí una vez, pero sinceramente no... Si me preguntas, si me acuerdo la historia. Es normal el libro. Pinche libro horrible, ¿cierto? No la enganchaste. Sí se puede seguir. Sí se puede seguir, pero pues yo no soy tan juiciosa en el tema. Por cierto, para los que nos acompañan desde fuera de Colombia, ser juiciosa es ser una persona cabal. Muchísimas gracias. Buena, muy... Es que cuando yo llegué a este país y me dijeron qué juicioso es, y yo dije, pero ¿y qué hice? Yo no emito juicios por usted, ¿no? ¿Qué le pasa? Es que, a ver, si hay un problema a nivel de nuestras palabras, por ejemplo, los colombianos dicen, qué pena con usted, que significa, me siento apenado de algo que yo hice en su contra. Los chilenos, cuando uno les dice qué pena con usted, lo que entienden es, usted me da pena. ¿Verdad? Tal cual. Eso es, por eso tenemos que explicar. Muchas gracias por hacerme quedar mal ante 10 mil personas en vivo. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno. Puedes darle... No, mentiras. Muchísimas gracias, Ale. Lo siento. Sé que fue momentáneo y te agradezco un montón que estés acá. Freddy, yo te quería proponer que hoy, para que la gente se entere un poquito más de tu libro, más que hacer una reseña, que es lo que normalmente se puede hacer, ¿por qué no leemos un capítulo? ¿Por qué no leemos el primer capítulo de la guía de emprendimiento al aire? Ok, esto va a ser completo... O sea, me va a sonrojar y todo el cuento, pero hagámoslo. Una vez más, quiero comentar... ¿Quieres que lo haga yo? Hazlo tú y cuando necesitas diálogos te acompaño. Muy bien, Cristian. Entonces, vámonos los dos. Espérate, el capítulo uno tiene diálogos, ¿verdad? El capítulo uno tiene muchos diálogos. Y tiene muchos diálogos. Perfecto. Entonces, hagamos una cosa. Yo siempre soy el personaje que dentro del libro se llama F y tú eres el resto de los personajes, ¿te parece? Perfecto. Y también soy el narrador. Perfecto. Muy bien. Cristian y yo vamos a hacer booktubing del primer capítulo de mi libro. Listo. I am very, very afraid. Esto luego lo vamos a cortar y lo vamos a poner como un video aparte para que la gente conozca más de la guía de emprendimiento que está haciendo Freddy. Me arrepiento inmediatamente de esto. Algo importante. Una de las cosas que Freddy todavía lo divierte en la vida es escribir. Escribir ciencia ficción. Entonces, este es como su side project donde él viene y todos los... Él dice que escribe todos los lunes. En la práctica, pero lleva 10 capítulos en como 6 meses. Entonces, no es todos los lunes, ¿verdad? La cosa es que él hace su mejor esfuerzo por llevarnos un nuevo capítulo de la guía de emprendimiento. Tengo que escribir un libro y al mismo tiempo tengo que manejar junto con Cristian una empresa. Si les llama la atención esto de compartir sus lecturas de libros y sus reseñas, averiguen un poco más sobre los booktubers. Anímense a hacer un video de sus libros favoritos. Y espero que disfruten este capítulo del libro de la guía de emprendimiento de Freddy. Este es el primer capítulo. Van 10. Van 10 capítulos. Es un libro entero. Es una historia... A partir del próximo capítulo, la historia salta 6 años al futuro y es un poquito más... La historia habla de todo lo que yo creo que va a pasar inevitablemente a futuro. Yo estoy segurísimo de que, sinceramente, los proveedores de Internet van a desaparecer en el instante en el que lo que todo el mundo llama The Internet of Things se vuelve mucho más viable. En el instante en el que vamos a un montón de dispositivos conectados a Internet que no solamente puedan emitir... No solamente puedan recibir, sino también emitir... Vamos a tener una red peer-to-peer, igual que funciona BitTorrent. E igualmente como BitTorrent se vuelva poderoso, se va a volver Bitcoin. Y va a ser evidente si, como pasa en el libro, un poder mundial pierde por completo toda validez que tiene que emerger una nueva moneda. Y efectivamente emerge una moneda tradicional, pero también una moneda alternativa. Y muchas personas empiezan a hacer transacciones exclusivamente en Bitcoin. Igual, solamente recuerden, este es solamente el primer capítulo del libro va a un lugar que probablemente no saben a dónde va. Quiero creer que no saben a dónde va. Todo está en guíaemprendimiento.com. Y este es el cuento de los booktubers, Cristian. Oye, una pregunta por la elección del nombre de la guía de emprendimiento post-apocalíptico. ¿Cuánta gente te ha escrito y te ha dicho que quieren leer tu libro para ponerse un negocito de...? Pasa muchísimo. De hecho, ahora si ustedes van a guía de emprendimiento, al home, van a encontrar que tengo una pequeña explicación de qué es esto. Porque mucha gente llegaba buscando una guía de emprendimiento normal. Porque ya estamos de primeras, ranqué de primeras guía de emprendimiento. Y se estrellaban con que no era, era como, fuck, me equivoqué. Entonces ya coloqué un aviso de, ok, hey, ¿quieres emprender? Eso está genial. Quiero emprenderme una taquería. Igual. Guía de emprendimiento. El libro más o menos tiene eso en su núcleo. Porque el plan de EFE se convierte en crear una empresa increíblemente exitosa que le permita llegar a ciertos lugares donde normalmente no podría. Y que la empresa le genere sus contactos automáticamente. Oye, pero ya hablando en serio, imagínate gente motivada que viene y dice hoy voy a hacer un business plan, voy a levantar capital, voy a hacer un negocio. Van a guía de emprendimiento y ocho capítulos después... ¿Qué estaba haciendo yo en internet? O sea... Ay, eso también es la idea. Bueno. Eso también es la idea. Esto fueron los booktubers, señores. Si les llama la atención, váyanse a YouTube, busquen algunos cuantos y recomiéndenos a los booktubers favoritos que encuentren por ahí. Nos sirve mucho para tener material de lectura cuando estemos por ahí aburridos.